Muy buenos días, para el día de hoy se tornan 37 grados, cielo soleado y bochornoso. Ya por la noche esperamos 29 grados y pocas nubes. Esto es un avance del pronóstico del tiempo, los esperamos más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. En lo más relevante, en la imagen del satélite, como vemos, la escasa nubosidad es la que domina en la parte del sur y sureste. En nuestra región solamente es escasa debido a un ciclón que se concentra, como les venía comentando, en sur y sureste, en las partes de Oaxaca y Chiapas. Y esto genera intensas lluvias en las próximas horas. Así que por lo pronto, vámonos con la información para esta tarde. Cielo soleado y bochornoso, 37 grados la temperatura máxima. Y ya por la noche esperamos 29 grados y un ambiente bochornoso para concluir esta jornada. Vamos de lleno con la información para los próximos días. Esperamos ambiente bochornoso para el domingo, lunes, incluso también para el martes, de 37 grados como temperatura máxima. Las precipitaciones están ausentes. Para el miércoles se abre la probabilidad de lluvia con un 30%, 33 grados para este miércoles. Y para el jueves esperamos 34 grados la temperatura máxima. Para el norte de Nuevo León destaca el cielo soleado. Para Nahuac 38, también para Lampazos. En Bustamante 37 y para Agualeguas también se mantiene con 37 grados la temperatura. Si hablamos de Sabinas, Hidalgos, cielo soleado y sobre todo muy caluroso, 38 grados la temperatura máxima. 39 para el domingo y 38 grados para el próximo lunes. Para el sur de Nuevo León, para China, cielo soleado 38, Cadereyta 37, también se mantiene en Santiago 37 grados. En Montemorelos 38, en Galeana 28 grados, también domina el cielo soleado en la gran parte de estos puntos. Para Linares, cielo soleado también muy caluroso, 38 grados. Para el domingo 39 y para el próximo lunes 38 grados la temperatura máxima. Este sábado en otros puntos como en Novolaredo 39, en Saltillo 32, Allende 35, para Ciudad Victoria 38 y para Reynosa se mantiene con 36 grados la temperatura. Y en cuanto a la fase lunar, la próxima es una hermosa luna nueva y entra este próximo lunes 30 de mayo a las 6 con 30 minutos. Hasta aquí el reporte y los detalles del tiempo. Vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días. El ambiente bochornoso y soleado es el que estará dominando esta tarde, 37 grados la temperatura máxima. Esto es un avance del pronóstico del tiempo. Los detalles más adelante. Quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Importante destacar la escasa nubosidad en nuestra región. Donde se concentra más es en la parte del sur y sureste del país. Y en cuanto a las precipitaciones, lo más importante es el ciclón llamado Ágata, que también se concentra en la parte de las costas de Oaxaca y Chiapas. Y este estará generando importantes lluvias. Así que estén muy pendientes de la información. Así que, mientras tanto, en Monterrey, para esta tarde, esperamos cielo soleado y, sobre todo, bochornoso, 37 grados la temperatura máxima. Y ya por la noche esperamos pocas nubes y 29 grados para concluir esta jornada. Vámonos con la información para los próximos días. Para el domingo, lunes y martes todavía esperamos ambiente bochornoso, temperaturas que van desde los 36 a 37 grados como temperatura máxima. Y a partir del miércoles se abren las precipitaciones de lluvia con un 30%. Para el miércoles esperamos 33 grados. Y para el jueves esperamos 34 grados la temperatura máxima. Este sábado, para el norte de Nuevo León, destaca el cielo soleado. Para Anáhuac, 38. También para Lampasos, Bustamante, se mantienen 37. También para Hualegua, se mantienen con 37 grados. Ambiente caluroso y bochornoso para estos puntos. También para Sabinas, Hidalgo, cielo soleado y 38 grados la temperatura máxima. Para el lunes esperamos 39. Y para el próximo lunes, 38 grados la temperatura. Para el sur de Nuevo León, cielo soleado es el que domina. China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, Galeana con 28 grados la temperatura. Y si hablamos de Linares, cielo soleado y muy caluroso, 38 grados. Y para este próximo domingo, 39. Y para el lunes, 38 grados la temperatura máxima. Este sábado en otros puntos como Nuevo Laredo, 39. Saltillo con 32. Allende con 35. Si hablamos de Reynosa, con 36. Para Ciudad Victoria, 38 grados la temperatura. Y en cuanto a la fase lunar, les recuerdo que estábamos en una luna menguante. Y la próxima es una hermosa luna nueva. Y entra este próximo 30 de mayo a las 6 con 30 minutos. Hasta aquí el reporte y los detalles del tiempo. Que sigan teniendo un excelente día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Si vemos la imagen del satélite en nuestra región, es escasa la nubosidad. Donde se concentra más es en el sur y sureste del país. Y en cuanto a las precipitaciones, hablamos, estará presente un ciclón tropical llamado Ágata. Y este se refleja más en la parte del sur en las próximas horas. Y este estará dejando importantes lluvias para que lo tomen en consideración. Mientras tanto, esta tarde en la ciudad de Monterrey esperamos cielo soleado y bochornoso, 37 grados la temperatura. Ya por la noche esperamos pocas nubes y 29 grados para concluir esta jornada. Este es el panorama de los próximos días. Todavía para el domingo, lunes y martes se espera ambiente bochornoso. Que van de los 36 a 37 grados como temperatura máxima. Hay que hidratarse bien y sobre todo cuidarnos de esos rayos del sol. Y sobre todo no olvidar a sus mascotitas. También hay que cuidarlas para este martes 36. Y ya a partir del miércoles se abre la probabilidad de precipitación con un 30%, 33 grados para este martes. Y para el jueves esperamos 34 grados la temperatura para que lo tome en consideración. Para el sábado, este, el norte, destaca el cielo soleado. Para Nahuac, 38. También para Lampaso se mantiene en 38. Y Bustamante y Agualeguas se mantiene en 37 grados la temperatura. Si hablamos de Sabinas Hidalgo, cielo soleado y sobre todo muy caluroso también para este punto. 38 grados para el domingo 39. Y también para el lunes se mantiene con las mismas condiciones. Para el sur de Nuevo León, destaca también el cielo soleado. Para China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos. De 37 a 38 grados la temperatura. Destacando Galeana que es un poco menos caluroso. 28 grados como máxima. Si hablamos de Linares, cielo soleado, caluroso también estará presente para este punto. 38 grados la temperatura. Para el domingo y lunes persisten las mismas condiciones con este ambiente. Y en otros puntos como Nuevo El Aredo, 39. Saltillo con 32. Para Allende, 35. Ciudad Victoria, 38. En Reynosa también se mantiene en 36 grados la temperatura máxima. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que estábamos en una luna menguante. Y la próxima es una hermosa luna nueva. Y entra este próximo lunes, 30 de mayo, a las 6 con 30 minutos. Hasta aquí el reporte y los detalles del tiempo. Que sigan teniendo un excelente día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Importante destacar las condiciones de escasa nubosidad en buena parte del país. En la región está completamente escasa. Lo más importante es el ciclón que está presente en el sur y sureste llamado Ágata. Este deja fuertes lluvias en las próximas horas. Así que, mientras tanto, en la ciudad de Monterrey, esperando un cielo soleado y muy bochornoso. 37 grados la temperatura máxima. Ya por la noche esperamos pocas nubes y 29 grados para concluir esta jornada. Este es el panorama de los próximos días en la ciudad de Monterrey. Esperamos ambiente bochornoso en los próximos días. Para el lunes, todavía incluso para el martes con 36 a 37 grados. Hay que extremar precauciones, usar ese bloqueador, hidratarse muy bien. No está de más, 37 a 36 grados para el miércoles. Se abren las precipitaciones de lluvia con un 30%, 33 para el miércoles y 34 para este próximo jueves. Para que lo tome en consideración, para este sábado en el norte de Nuevo León, cielo soleado es el que destaca. 38 grados la temperatura máxima es el que domina. Y Sabinas Hidalgo soleado y muy caluroso, 38 grados para el próximo domingo 39 y para el próximo lunes 38 grados la temperatura máxima. Para el sur de Nuevo León, destaca el cielo soleado para China con 38, Cadereyta con 37, también Santiago se mantiene con 37 grados. Montemorelos con 38, Galeana que es un poco menos caluroso, alcanzando una temperatura máxima de 28 grados como máxima. Si hablamos de Linares, cielo soleado y muy caluroso, 38 grados la temperatura. Para el domingo también persisten las mismas condiciones también para este próximo lunes. En cuanto a Nuevo Laredo, 39, Saltillo con 32, 35 para Allende, Victoria 38. Si hablamos de Reynosa, 36, también domina el ambiente caluroso para estos puntos. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que estábamos en una luna menguante y la próxima es una hermosa luna nueva. Y entra este próximo lunes 30 de mayo a las 6 con 30 minutos. Hasta aquí el reporte y los detalles del tiempo. Que sigan teniendo un excelente día.